Y vamos a comenzar en el municipal de San Bernardo, con Cóbrelo, hay un partidazo ante Magallanes. El primero es para los zorros del desierto, uno que anda encontrándose con la red bastante seguido, Lucas Simón. Va para volver a la primera, el rendimiento de Lucas Simón es buenísimo, el ex guachipato. Ahí está el segundo entonces de los naranjas, de los del profesor Zulantay. Lucas Simón, repite Simón, con buena barra, acá en la región metropolitana de los zorros del desierto. Segunda fracción y atención, tercer gol de Cóbrelo a Matías González. Tiro de esquina de Sangüesa, Matías Álvarez, tapa, quesada y el rebote lo toma Matías González. El tercero para los naranjas, ahí está entonces, con el marco de fondo de la hinchada. Minuto 62 y reaccionaba la academia con Diego Alvarado, rastiro libre de Marcelo Morales. La cuenta a esas alturas del partido, estaba uno para el local y tres para la visita, mientras vemos la repa entonces del gol de Diego Alvarado. Quedaba mucho más en este partido, atención con el minuto 67, y va a llegar un autogol. Exactamente, el número 14 Javier Lemarí, Sangüesa con Huachupe Jiménez, el balón da el Lemarí, y anota entonces el 4 a 1 para los visitantes. Minuto 75, este día ahí, gol a gol, muy rápido, Magallanes nuevamente poniendo el segundo descuento. Juan Gonzalo Lorca, el ex Colo Colo, el ex Nublense. Ahí está, trastiro libre servido por el Marcelo Morales, minuto 94, y el definitivo 3 a 4 con Andrés Reyes, tras córner de Marcelo Morales nuevamente. Guerra de goles entonces, 3 para Magallanes, 4 para Cobrelo. Si usted mira la tabla de la segunda rueda, no exige.